Conociendo el aula, modificar perfil, accedemos a la plataforma de formación en red, producimos nuestro usuario y contraseña. Una vez dentro del aula de formación en red, vamos al lateral derecho, al bloque de administración, ajustes de mi perfil y editar perfil. Os aparecerán las opciones para editar el perfil. Los campos en rojo y con un asterisco son obligatorios. Estos son nombre, apellido y dirección de correo. Es fundamental incluir datos como la ciudad o país de procedencia para completar nuestro perfil. En descripción debemos hacer una breve reseña de nuestra experiencia, formación e inquietudes profesionales. Para completar nuestro perfil es fundamental subir una imagen. Para ello podemos arrastrar la imagen y soltarla en el espacio indicado. Además, podemos añadir información adicional. Nuestra página web, blog, twitter, teléfono... La última opción corresponde a sexto. Cuando lo tengamos listo, hacemos clic en actualizar información personal. Cuando la página cargue, se mostrará la información actualizada. La primera opción corresponde a sexto. La primera opción corresponde a sexto. La segunda opción corresponde a sexto. Encuentro. Encuentro. Gracias por ver el video.